La Universidad de México Hace 46 años Y pues No me gustó Cancún Me gustó ir a las mujeres Sí, porque era lo único que había Para visitar Después de todos los trabajos iban a A ir a las mujeres Y me quedé acá Porque acá por mí era la familia Y sí, la verdad me gustó también mucho Por las playas Por la tranquilidad que había No, no, las playas preciosas Pues es por eso ¿Qué es lo que extraña del Cancún de ayer? Extraño la seguridad Que antes Bueno, hace años Podía estar seguro Estar en la puerta de tu casa Salir y ir a comer En algún lugar donde puedes estar seguro Sin el temor de que Pagó o no pagó Ya sabes, ¿no? Pagó o no pagó No sabes a qué hora No, 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 salimos Y salimos Salimos a comer así A comprar y a la casa Por el miedo Por el miedo De que en cualquier momento Haga uno De otra banda Y no le dan a él Sino te dan Sí Y en la calle ahorita Te asaltan por cualquier lado ¿Sí? Así es La inseguridad Mucha inseguridad El trato que nos dan ahora ¿Sí? Por las autoridades Si se da usted cuenta Acá en la 26 Si pasa por cualquier lado Eso desde que nos lo entregaron Nace Estado Nunca nadie ha hecho nada Y por la prepotencia De las autoridades Precisamente En lo que son servidores públicos Muy mal Y nunca ha cambiado hace años ¿Sí? Es lo que más me molesta Da coraje Sí